Hola, buenos días. Soy el ingeniero Willy Serpa, docente del curso. Hoy vengo a hablar sobre yacimientos mineralizados, que es la materia prima para la minería. ¿Te gustaría producir en forma estable y con buena ley? Ustedes tienen la respuesta. Conoce el yacimiento de tu mina. Se consideran como depósitos minerales las concentraciones de minerales útiles que después de su explotación y tratamiento se usan como materia prima para las demás industrias. El cimiento mineralizado, denominado también hortepos, es un agregado de uno o varios minerales que contienen sustancias metálicas aprovechables, cualquiera que sea la forma que presente el conjunto. Las vetas son los depósitos minerales más difundidos. También hay cuerpos, mantos, etc. Desde el punto de vista minero, estos depósitos se consideran de varios tipos. Definamos, o entendamos, ¿qué es un mineral? Es un compuesto químico inorgánico que se presenta en forma natural, con una composición química suficientemente precisa y unas propiedades físicas que se distinguen. Existen catalogados más de 2.000 especies de minerales. La clasificación de estos minerales metálicos. Tenemos elementos nativos, sulfuros, sulfosales, óxidos, aluros, carbonatos, nitratos, boratos, fosfatos, sulfatos, tungustatos y silicatos. Cada uno en su tratamiento para su purificación o para su separación del material que no nos sirve. También requiere que nuestras plantas de tratamiento, las concentradoras que le llamamos nosotros, tengan especiales para el tratamiento de cada uno de ellos. No es lo mismo tratar con una sola planta o con la misma planta todos estos minerales. Los minerales metálicos pueden agruparse del siguiente modo, con metales preciosos, dentro de ellos está el oro, la plata y el platino. Metales básicos, cobre, plomo, zinc, estaño. Metales siderúrgicos, hierro, níquel, cromo, manganeso, molideno, olframio y banalio. Metales ligeros, el aluminio y el manganeso. Entre los metales electrónicos, el cadmio, el dismuto y el germano. Finalmente los metales reactivos, el uranio y el radio. Vamos a ver los depósitos mineralizados. Los tipos que se presentan y que cada uno de ellos tiene su forma de extracción, tiene su método para extraer. Se presentan como vetos y filón. Los conceptos de todos ellos vamos a darlos ya al momento que comenzamos a desarrollar estos temas. Tenemos sistema de vetas. O sea, varias vetas que van paralelos o se cruzan. Cuando llamamos sistema de vetas es porque son varias vetas que salen. Los cuerpos mineralizados, mantos, chimeneas, diseminaciones, distribución de mineral en los depósitos. Y también se presentan tipo clavos o zonas de enriquecimiento. Enriquecimiento. Existen otras características y lo vamos a clasificar a la siguiente, como se va presentando. Betillas. Bueno, son más delgadas. Son betitas, pero más delgadas que tienen mineral, que se han rellenado de mineral. Fracturas que anteriormente eran y que se han rellenado con mineral. O sea, ramales. Las mismas betillas pueden ser ramales. Es como en la mano, ¿no? Como salen distintas betillas, distintas facturitas con mineral. Lentes. Este tipo de yacimiento le llamamos cuando se hace similar a... Se engrosa, se adelgaza, se engrosa, se adelgaza. Tipo lentes. Caballo. Bueno, llamamos caballo al material estéril que encontramos dentro de un yacimiento mineralizado. Dentro de un cuerpo, dentro de una veta. Impregnaciones. Son presencias puntuales de algunos minerales. Este tema me lleva a comentarles lo cubrido en la unidad minera Pucarrajo. Empresa MISAR. Que por las condiciones geológicas se elige los métodos de explotación como resultado de las evaluaciones geológicas, técnicas y de costos. Pero operativamente se tenían inconvenientes sobre el relleno para el método de explotación corte y relleno. Y el método Shearing-Kai no se tenía el personal con experiencia. Luego de los análisis de costos, eficiencia, rendimiento y rentabilidad, versus la experiencia de este método de explotación, Shearing, no teníamos el personal idóneo. Entonces entramos en una evaluación, todos los factores técnicos geológicos evaluados versus la parte económica. Hasta el final, decidimos contratar ingenieros con experiencia en Shearing y capacitar a los técnicos y obreros en este método, dando solución a nuestro método de explotación. Las características del yacimiento minero condicionan los métodos de explotación. Analizándose el tipo de mineral, las rocas encajonantes, la potencia, el buzamiento, la presencia de agua. Estos factores harán que nosotros definamos entre dos o tres métodos para definir al final, y pues ser método de explotación del yacimiento. En cuanto a los yacimientos de minerales, que es la materia prima, para su explotación pasan muchos años. Un promedio de 20 a 25 años de evaluación. Todo inicia por el cateo, prospección, exploración, desarrollo y finalmente la explotación. Vamos a la lectura a las conclusiones de todo el temario. Bueno, lo vamos a adelantar acá. Eso vamos a darlo también al momento de culminar, desarrollando todo el tema sobre depósito mineral. Conclusiones Un depósito mineral o yacimiento es un agregado de uno o varios minerales que contienen sustancias metálicas, aprovechables, cualquiera que sea la forma que se presente, pudiendo ser cuerpos, mantos, vetas, vetillas, clavos, chimeneas y diseminaciones. Dependiendo de la formación y los factores que componen el yacimiento mineralizado, se determina el método de explotación. Respecto al alboreo, ésta se construye dependiendo cómo se encuentra ubicado el yacimiento en el subsuelo y el tipo de yacimiento que sea, siendo necesario tal vez la explotación por el tipo de minería superficial o podríamos tal vez por la minería subterránea o los otros dos. Y si se decide explotar por la minería subterránea, se podría determinar la construcción. También tenemos otras alternativas a través de rampas, piques u otras labores como cortadas, cruceros, galerías, que van saliendo de distintos niveles dependiendo de la topografía del lugar. Las características del yacimiento minero definen el metal de explotación, el que se determina evaluando exhaustivamente el yacimiento. Caso contrario, se tendrá problemas muy serios. Incluso se puede dejar de operar ese bloque. O sea, se puede perder todo ese bloque mineral. Y gracias. Daremos inicio con el desarrollo de temas y actividades consideradas para esta clase. Muchas gracias.